Yo llevo el baile en la sangre y cumplo con mi destino Mi vida está en la milonga y he de seguir por ese camino No soy constante en amores, por eso tan sola estoy Mi carta ya la he jugado y si he perdido pago y me voy Rebelde soy para el razón y su cadena me echo el amor Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición Igual que baldosas flojas al pico si alguien me pone el pie No sé, creeré, mi amor se fue Yo iré bailando mientras la estaba me de enconqué Si alguna vez es la pena me llega a mojar los ojos Y surgen desde el olvido aquellos labios siempre tan rojos Me pongo los tacos altos y rajo pa'l cabaret Mi vida es una milonga y sé que bailándola moriré Rebelde soy para el razón y su cadena me echo el amor Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición Igual que baldosas flojas al pico si alguien me pone el pie No sé, creeré, mi amor se fue Yo iré bailando mientras la estaba me de enconqué Aislando mientras la estaba me de enconqué ¡Gracias! 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 Gracias.